Soy Guillermo Caballero Vargas, la sufición es una industria textil. La palabra es que no se identifica, no se tiene identidad, no se tiene elementos importantes. La guaraní, no se tiene tesoro, no se puede subir, porque si se puede ver la guaraní, no se puede ver la gente, no se puede ver la gente. La guaraní es que no se comunicó a la gente, pero no se puede ver el español, castellano. Porque no se puede ver el mundo entero. La guaraní es que no se puede ver el lenguaje guaraní, español, no se puede ver la gente, no se puede ver la vida futura. Así que, un pedaleche mensaje a la juventud pehuana.